¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! Que Venezuela vive momentos de grandes expectativas y esperanzas. ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Salude, comandante! a todo el hermano pueblo venezolano. Venimos en el día de hoy a despedir al presidente Caldera en la recepción que da esta noche y, lógicamente, mañana la posesión del nuevo presidente, el presidente Chávez, que como colombianos, como presidente de todos los colombianos, queremos agradecer toda la solidaridad que ha tenido el gobierno y el pueblo de Venezuela con nuestro pueblo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!